El 15 de septiembre es de esos feriados de pago obligatorio. Este año el disfrute del feriado 3 se va a trasladar para el lunes 19 de septiembre, lo que significa que tanto en el sector público como privado, la mayoría de las personas trabajadoras no lo laboran, sino que lo disfrutan y si se ponen de acuerdo en laborarlo, a su pago normal con independencia de la modalidad de pago se les debe adicionar uno más, para venir a hacer un pago doble y si se elaboraran horas extras, el cálculo para el pago es sobre la hora doble de vengada mañana. Cuenta el historiador Don Vladimir de la Cruz que en este feriado todas las actividades giran alrededor de la declaratoria de la independencia de Guatemala que fue precisamente el 15 de septiembre. Sin embargo, nuestro país se declaró independiente de España el 29 de octubre de 1821. Porque estar informados es a lo que venimos. Un cordial abrazo.